Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Juntando bellezas, hoy va a haber muchas. Muchas gracias. Una de las primeras princesas nos va a pasar con esta noche de rojo y veo que has sumado look. Digo labios, digo los colores... Me dijeron rojo y blanco. Rojo y blanco. Vamos con la cartera, con el pobrecito, más o menos, no es muy rojo, pero va con el look y los labios. Y un par de inflazados ya, directamente todo de rojo, que me parece que es un exceso. Un poco mucho, un poco mucho. Un poco de moda. Queda linda igual, colorado, a mí me gusta. Sí. Bueno, ¿cómo va este verano? ¿No estás acá en Mar del Plata? ¿Has elegido en algún momento venir a la ciudad de arte? Sí, yo toco y me voy. Viste, venme un ratito a cumplir con los trabajos, aprovecho para quedarme un par de días y disfrutar y después ya me vuelvo a cumplir con las obligaciones. Bueno, ¿y cómo va el teatro? Re bien, estoy re contenta. Sí, por primera vez. Había estado en el teatro con Pachano y haciendo el arcoiris, pero la verdad que la pluma hasta ahora no me la había puesto y fue una linda experiencia. ¿Y eso qué tiene que ver con qué? ¿Con qué te sentís bien con tu cuerpo? Con que apareció este proyecto y me resultó tentador, me divertí hacerlo y dije, bueno, hay que probar todo. Lo más tentador es el chino que quiere hacer un paneo, ¿no? Chino, diéntese. Rocío Guiraudías, una de las primeras bellezas que ha llegado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.